Muy buenos días, bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de qué nueva manera podemos observarnos para en última instancia poder funcionalizar nuestros conflictos. Y es que, si lo piensas, estamos acostumbrados a vernos siempre separados en todos los aspectos. Nos vemos separados de nuestro entorno, nos vemos separados de los demás, nos vemos separados del resto de animales, nos vemos separados de los sucesos que ocurren en nuestra vida... Y es por ello que decíamos hace unos vídeos que hemos perdido de vista el vínculo que hay entre todo lo que existe, todo lo que nos sucede y nosotros mismos. De hecho, lo que solemos hacer, o por lo menos lo que he hecho yo, es sustituir eso que nos vincula con todo por un dios, un ser superior o algún tipo de energía universal. ¿Y por qué muchos de nosotros hacemos esto? Respuesta, porque nos vemos separados del todo. Así que, en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es restablecer ese vínculo, no porque en sí mismo se haya perdido, claro que no, sino más bien porque la mayoría de nosotros lo hemos perdido de vista. Sin embargo, yo creo que ahora estamos en un momento en el que, por alguna razón, estamos con más recursos para poder empezar a descifrar, para percibir, a tomar conciencia de ese vínculo sin necesidad de seguir sustituyéndolo por algún tipo de ser o energía superior. Así que, si este tema te interesa, ¡vamos allá! Bien, si tomamos a un individuo humano y nos ponemos a analizarlo, vamos a poder reconocer distintos aspectos del mismo según distintas clasificaciones. De hecho, existen tantas clasificaciones como individuos existen, así que, como sabemos, cada uno va a tener su propia forma de ver las cosas. Ahora bien, una posible manera de observarnos sería la siguiente. Sabemos que, por un lado, todos somos en parte un cuerpo biológico constituido por órganos y tejidos, así como un cerebro que, de alguna manera veremos más adelante, se comunica con el resto del cuerpo todo el tiempo. También sabemos que, por otro lado, todos somos en parte una psique o mente, o si prefieres nombrarlo así, todos estamos conformados por un aspecto abstracto. Ahora bien, no nos olvidemos que también estamos vinculados y nos vamos conformando o programando en función de nuestro entorno o contexto. Por lo tanto, también podríamos decir que el contexto es otro aspecto más que forma parte de cada individuo, y a su vez, todo individuo forma parte de su contexto. De esto podríamos deducir que no se puede entender a un individuo sin su contexto, viceversa. Así que, fíjate, aquí ya tenemos una nueva manera de auto-observarnos y entendernos dentro del todo. Podríamos decir, según esto, que un individuo está conformado por cuatro aspectos o cuatro caras. Un aspecto sería la psique, otro aspecto sería el cerebro, otro aspecto serían los órganos y tejidos del resto del cuerpo, y el cuarto aspecto sería ese contexto en el que se haya ese individuo. Bien, si te fijas, con esta posibilidad de observarnos, con esta posible clasificación, ya tendríamos todo vinculado. Tendríamos vinculado al individuo con su aspecto abstracto y con su aspecto concreto, y también a cada individuo con su adentro y con su afuera. Y dado que estamos diciendo que esos cuatro aspectos no están separados, sino que forman una sola unidad, entonces vamos a poder observarnos a nosotros mismos, comprendiendo que esos cuatro aspectos que nos conforman funcionan entre sí en total sincronía. Es decir, sin que exista ningún tipo de jerarquía entre todas las partes. Y atención, porque este es un punto clave para el resto del desarrollo que vamos a hacer de aquí en más en este canal. No es lo mismo observar a un ser humano como una sola unidad conformada por cuatro aspectos que funcionan vinculadas en total sincronía, que observar a un ser humano separado en partes que se vinculan entre sí de manera jerárquica y dándole predominancia a unas partes sobre las otras. Este es el punto. Aquí lo que estamos presentando es un sistema sin jerarquías que entiende al ser humano como un conjunto de cuatro engranajes que funcionan en total sincronía. Si te fijas bien, en un sistema de este tipo no hay un engranaje que hace mover al resto, sino que todos se mueven en sincronía. Es decir, que no es que haya un engranaje que sea la causa del movimiento de los otros, ni tampoco que haya engranajes que sean el efecto del movimiento de un primero. Este sería un sistema jerárquico. Y aquí recuerda que estamos hablando de un modelo de tipo sincrónico. Más adelante voy a comentarte por qué me estoy parando tanto en este punto. Es realmente importante a la hora de aplicar este nuevo desarrollo que estamos presentando acerca de la funcionalización de conflictos. Es tremendamente importante. Lo que pasa es que te lo iré mostrando poquito a poco para no marearte demasiado con tantos conceptos nuevos, ¿sí? Así que vamos a resumir lo dicho hasta ahora. Lo que te estoy presentando es un modelo a través del cual vamos a poder empezar a autoobservarnos como individuos conformados por cuatro aspectos que se vinculan en total sincronía formando una sola unidad. Sin jerarquías, sin separación entre unos aspectos y otros y por tanto viéndonos como una sola unidad abstracto-concreto afuera y adentro. Bien, y una vez aclarado esto, vamos ahora sí, sabiendo que no es lo real, sino una forma de poder observar a esos cuatro aspectos, los vamos a separar, ¿sí? Simplemente, perceptivamente, para poder entenderlos mejor. Así que vamos a empezar hablando primero por la psique, que sería algo así como ese aspecto nuestro más abstracto que va a encargarse de darle a lo que vemos una interpretación y por lo tanto podríamos decir de alguna manera que va a ser la decodificadora de los instantes que vayamos viviendo y experimentando en nuestras vidas. ¿Y con qué va a decodificar la psique toda nuestra realidad? Pues con toda esa programación ontogenética y filogenética que vimos en el vídeo pasado, que depende por una parte de las interacciones que hemos ido teniendo desde nuestra gestación y por otra parte de nuestra herencia evolutiva. Bien, el segundo aspecto del que hablábamos es ese cerebro, que sería algo así como ese engranaje conector entre nuestra parte más abstracta, la psique, y nuestra parte más concreta, el resto de órganos y tejidos del cuerpo. Y aquí tenemos el tercer aspecto, que serían los órganos y tejidos, que se pueden clasificar de distintos tipos en función de la capa embrionaria de la que provienen, de esto ya hablaremos en futuros vídeos, y que según esto van a tener todos una función u otra, con el fin último siempre, si hablamos de manera meramente lineal, de asegurarnos de que pasemos al instante siguiente. Así pues, de nuevo no te olvides que todos esos órganos y tejidos también están operados por una programación biológica tanto ontogenética como filogenética, que va a hacer que ciertos órganos y tejidos en función de ciertos eventos y ciertos conflictos que se presenten en nuestra vida pasen a un régimen de funcionamiento especial, pero de esto ya hablaremos con más detenimiento, como digo, en futuros vídeos. Bien, y por último llegamos a este cuarto aspecto, que hemos sumado a esta nueva perspectiva, que sería este contexto o entorno en el que se halla ese individuo, que va a ser en una primera instancia de su vida, algo así como el proveedor de shocks o eventos inesperados, que me van a llevar a ir acumulando toda una programación ontogenética, que influirá posteriormente en prácticamente todas las decisiones que vayamos a tomar a lo largo de nuestras vidas. A su vez, el contexto también va a ser el lugar donde van a terminar dándose todos los desarrollos, todos los proyectos y todas las acciones y determinaciones que yo vaya tomando a lo largo de mi vida. Es el lugar donde, al fin y al cabo, se va a volcar todo lo que tenemos en el interior, desde proyectos personales y profesionales a reacciones, decisiones, comportamientos, creencias, principios, forma de ver las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿ves que no podemos vernos del todo separados de nuestro contexto ni a nuestro contexto separado de nosotros mismos? El contexto va a ser un aspecto más que forma parte de cada individuo, puesto que cada individuo va a, de una manera que explicaremos más adelante, crear su propio contexto. Eso sí, de manera muy inconsciente y siempre atendiendo a todos esos programas biológicos que hemos ido explicando hasta aquí. Todo esto de nuevo lo iremos explicando muy poquito a poco en próximos vídeos. Y aquí me voy a parar para hacer una aclaración porque sé que esto es muy fácil que suceda, así que voy a decirte lo siguiente. En este desarrollo y en este canal no vamos a hablar de cómo crear a nuestro antojo, nuestra propia realidad, nuestro propio contexto. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de esa propuesta de ¡Ay! Voy a pensar y me voy a imaginar y voy a sentir muy emotivamente lo que quiero que suceda en mi contexto para que suceda. No estamos hablando de eso. Cuando digo que creamos nuestro propio contexto, no estoy hablando de esto. Aquí de lo que estoy hablando es de que podamos poco a poco, cada uno a su ritmo, reconocer que nuestro contexto no es otra cosa más que un aspecto de nosotros mismos, que está totalmente vinculado, por lo tanto, con nosotros mismos y con esos otros tres aspectos, sí que cerebro, órganos y tejidos, en total sincronía. Por lo tanto, no se trata de cambiar mi contexto, no se trata de arreglar mi contexto, sino más bien de restablecer perceptivamente ese vínculo que tenemos con él para poder funcionalizarnos y hacer un mayor aprovechamiento de cada una de las cosas y sucesos que vamos a vivir en ese contexto. Y de hecho esto, vamos ahora a aclarar un punto que de nuevo es muy importante para que podamos sentar las bases y seguir el hilo del resto de los vídeos que vamos a ver a partir de ahora en este canal. La mayoría de nosotros, y esto es lo que me pasaba a mí hasta no hace mucho, estamos acostumbrados a percibir la realidad y a nosotros mismos solamente de una manera. Y de hecho suele ser de una manera lineal. Es decir, colocando la información que se nos presenta acerca de una experiencia o un proceso a lo largo de una línea temporal. Ahora bien, al decir que cada individuo tiene cuatro aspectos que funcionan sincrónicamente, lo que estamos diciendo es que los procesos que van a llevar a cabo entre los cuatro no los van a llevar a cabo de forma lineal ni tampoco de forma jerárquica. Es decir, que no es exactamente así que la psique le dice al cerebro cómo tiene que interpretar la realidad y el cerebro se lo comunica al órgano o tejido de turno para que luego yo en el contexto haga una cosa u otra. Esta sería una manera, una vez más, meramente lineal de auto-observarnos. Y esa manera de auto-observarnos está muy bien, no es que esté mal. Lo que pasa es que en este desarrollo lo que estamos tratando de hacer precisamente es ampliar nuestra perspectiva y sumar a esta forma de ver las cosas tan lineal otra forma de ver las cosas más bien no lineal. Para así poder darnos cuenta de toda la no linealidad que existe detrás de toda biología o de todo individuo. Como esta sutileza es difícil de ver a priori, a mí por lo menos me costó un montonazo, voy a ponerte ahora mismo un ejemplo que te pueda servir de analogía para entender lo que te estoy diciendo. Vamos a ver, cuando por ejemplo un restaurante abre sus puertas para poder servir cenas, si observamos todo el proceso de manera solamente lineal, nos va a parecer que el primer elemento y por lo tanto causa de todo el proceso del servicio de cenas es el elemento cliente. Llega un cliente al restaurante, se sienta en su mesa y hace un pedido de comida. Pareciera que el elemento que jerárquicamente inicia el proceso es el cliente y a partir de ahí el resto del proceso se desencadena siguiendo una línea temporal. El cliente hace el pedido al camarero, el camarero le pasa el pedido al chef, el chef prepara la comida, esa comida es servida e ingerida por el cliente y finalmente digamos que un cuarto elemento podría ser el dueño del restaurante que le cobra la comida al cliente y lo despide ya cenado. Como puedes ver, ahora solamente te he descrito el proceso de servicio de cenas siguiendo el ejemplo de una manera meramente lineal y repito, pareciera que con esta perspectiva el que inicia el movimiento, el que inicia y es causa de todo el proceso es el primer elemento que sería el cliente. Pero, si por un instante abandonamos esta perspectiva meramente lineal y nos vamos a una perspectiva más no lineal, es decir, una perspectiva que no sigue una secuencia en una línea sino que puede ver las cosas en su conjunto funcionando todas al unísono en sincronía sin ponerlo dentro de una línea temporal sino verlo de manera muy global, vamos a poder hacer otro tipo de análisis y vamos a poder percibir que en realidad cuando el cliente entra en el restaurante y elige su plato los únicos platos que puede elegir ese cliente son los que previamente han sido escogidos por ese chef que decidió disponer de esos platos para ese día y de hecho en el momento en que el cliente entra en el restaurante el chef ya lo tiene todo preparado los ingredientes los fuegos la vajilla los cazos todo está ya preparado antes de que entre ningún cliente en el restaurante por otro lado cuando el camarero está tomando la comanda de ese cliente en realidad el dueño del restaurante que siguiendo el ejemplo anterior parecía que era el último eslabón de la cadena en realidad el jefe del restaurante es el que montó todo el negocio es el que dispuso el local dispuso los trabajadores con su sueldo dispuso las mesas las sillas la vajilla ha comprado la comida ha comprado las bebidas o sea es el que lo dispuso todo para que ese servicio de cenas pudiera darse además si seguimos observando todo el proceso desde una mirada no lineal desde una mirada de conjunto más global vamos a poder darnos cuenta que en realidad cuando un cliente entra por la puerta tanto el chef como el dueño del local como el camarero se están intercomunicando todo el tiempo en sincronía cada uno sabe qué hacer y cada uno se retroalimenta de lo que hace el otro con lo cual aquí estaríamos viendo todo el proceso de una manera no lineal sino desde una manera de conjunto desde una visión global de todo lo que sucede así pues con lo que quiero que te quedes es que no hay una forma correcta o incorrecta de ver este proceso que hemos contado en este ejemplo del restaurante no es que sea más correcto verlo desde la perspectiva lineal que hemos dicho al principio ni es más correcto verlo desde una perspectiva no lineal simplemente son dos perspectivas y el pasar de tener solo una a tener dos es lo que me permite ampliar mi visión y poder tener en cuenta más cosas y poder empezar a ver vínculos donde antes no veía ningún tipo de relación o asociación entre un aspecto u otro de aquellos que me conforman que como hemos dicho son psique, cerebro, órgano y contexto así que ahora vamos a llevar esta analogía del restaurante a estos cuatro aspectos que nos conforman como individuos cuando tenemos un shock o nos llega un conflicto imprevisto lo que va a ocurrir es que los cuatro engranajes que acabamos de nombrar van a empezar a operar todos de forma sincrónica a priori lo que nos va a parecer es que es la psique la que interpreta el suceso y según eso el cerebro va a enviar una orden al órgano o tejido que corresponda y según eso yo voy a tener una experiencia u otra dentro de mi contexto esta es una forma lineal de vernos y enterernos a nosotros mismos y no está mal simplemente es una manera de vernos la sutileza de tener solamente esta perspectiva lineal desde la cual observarnos es que vamos a tender a lo siguiente a echarle la culpa a nuestra psique por hacernos interpretar la realidad de manera que vemos que no sabemos cómo funcionalizar vamos a tender a echarle la culpa a nuestra psique por enviarnos percepciones erradas y vamos a tender a pensar que tenemos que trabajar nuestra psique y nuestra forma de ver las cosas para dejar de ver las cosas con error y vamos a pensar que tenemos que hacer todo un trabajo y un esfuerzo interno para dejar de tener experiencias repetitivas e indeseables total que no tener solamente esta perspectiva lineal con la cual vernos además de forma separada de nuestro contexto nos va a llevar a estresarnos bastante por lo menos esto es mi experiencia así pues cuando solamente contamos con una perspectiva lineal lo que nos va a pasar es que siempre le vamos a echar la culpa a lo que suponemos es el origen o el principio del proceso y vamos a tratar de arreglar ese primer elemento cambiarlo mutarlo para conseguir que nos vaya mejor en la vida y por qué hacemos esto bueno porque estamos configurados la mayoría de nosotros para de manera automática verlo todo de forma lineal y de forma jerárquica en un formato de causa y efecto y repito esto no está mal lo iremos viendo poco a poco pero quiero que te quedes con esta cuestión no es que esté mal percibir así está correcto y de hecho es necesario que en una primera instancia abordemos cualquier conflicto desde esta perspectiva meramente lineal para poder entender mejor qué es lo que nos ha pasado dónde estamos de dónde partimos hacia dónde vamos etcétera 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 ahora bien como decíamos en un vídeo anterior tenemos a nuestra disposición una perspectiva no lineal y por lo tanto no jerárquica que de sumarla a nuestra perceptiva automática inicial que ya sí es lineal y si es jerárquica nos va a ayudar a no solamente entender el por qué y el para qué de lo que nos está pasando sino también nos va a ayudar a tomar conciencia de todo aquello que conlleva el haber pasado por una experiencia u otra y es que cuando tienes a tu disposición estas dos perspectivas desde las cuales ver y relacionarte con tus conflictos el modo en que empiezas a abordarlos y a procesarlos es muy diferente a como venías haciéndolo hasta ahora ya no vas a estar echando culpas que sea tu psique que sea tus percepciones erradas que sea tus creencias ya no vas a estar peleándote contigo mismo tratando de mutar tu percepción tratando de cambiar tu forma de ver las cosas tampoco vas a estar tan obsesionado con tratar de verle la lógica o el sentido a todo aquello que te sucede es otra historia una historia en la que ya no voy a tener que estar rebanándome los sesos culpándome por tener percepciones erradas tratando de cambiar mi forma de ver las cosas sino que voy a poder relajarme y simplemente acompañar a mi proceso auto observándome y observando lo que ocurre afuera y tratando de hacer el mayor aprovechamiento funcional de cada uno de los eventos inesperados que sucedan en mi vida así que con esta inyección de calma y con este renovado respeto por todo aquello que nos va a ir sucediendo de aquí en más en nuestras vidas terminamos el vídeo de hoy así que te mando un abrazo fuerte nos vemos en el próximo vídeo chao un abrazo fuerte